Bienvenidas chicas a un nuevo vídeo, siempre he querido decir eso. Hoy desde la cocina porque esta semana os he preparado un vídeo sobre qué ceno a diario. La idea era hacerlo de lunes a viernes, pero a mitad de la semana me he enterado que el viernes es fiesta porque es el día del trabajo, o el teletrabajo en mi caso, y lo que he hecho es que la cena del jueves es un poquito más especial, porque es como una especie de viernes, con lo cual es una receta un poquito más elaborada. No es una receta mía, es una receta de mi amiga Arantxa, os dejo aquí su perfil, o aquí, 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 vamos. Y es una keto pizza, así que si queréis ver la receta, además de tenerla en su perfil perfectamente explicada y con todos los ingredientes, yo os la enseño al final del vídeo. Es un qué ceno de lunes a viernes totalmente real, o sea, con cosas que tengo en la nevera, con lo que me apetecía realmente, porque es verdad que he tenido semanas en las que he comido más, pero esta no he comido mucho, llegaba a la cena con poco hambre, como veréis, ha sido una semana muy mala en cuanto a descanso, y a pesar de que cuando duermo poco tengo más ganas de comer, esta ha sido totalmente al contrario. Vais a ir viendo cambios a lo largo de los días en la cocina, porque justo además al pasar tanto tiempo en ella, esta semana he hecho algunos ajustes, y la verdad es que me encanta cómo se ha quedado, os dejo una foto. Justo además esta semana os estoy enseñando por stories cómo era la casa en la que vivo antes y ahora, es decir, cuando entré a vivir en ella, cuando la alquilé, y cómo es ahora. Han pasado dos años y medio a hacer, y ha cambiado un montón. Y sin más dilación, os dejo con el vídeo. Pues mientras me preparo la cena, cuando tengo caldo de huesos hecho, tenía un par de carcasas de pollo solamente, tenía un par de huesos de rodilla de ternera, que más le eché una manita de cerdo, y luego nada, las verduras, le eché puerro, zanahoria y cebolla. Ah, también lleva dos huesos de jamón. Lo caliento, y mientras ceno me lo tomo, así evito estar picando otras cosas. Luego voy a tomar también un poco de crema de calabaza, que acabo de pasar por la batidora. Mirad, tengo todas las tapas aquí, así los tarros no cogen humedad, porque si los guardo así tienen un poquito de agua todavía, luego se queda un olor, a mí no me gusta. Entonces lo que hago es, tengo aquí las tapas, y cuando necesito cerrar un tarro, pues simplemente cojo las tapas y ya está. ¡Suscríbete al canal! Y aquí está la cena del lunes, puré de calabaza, el caldo que ya me he tomado, y media caballa. ¡Gracias! 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 Estamos a martes, hoy estoy bastante KO, así que voy a hacer algo rápido. descongelé ayer una especie de pisto que hice hace unas semanas, que congelé una porción. Entonces voy a hacer una tortilla de dos huevos con esa verdurita, así que nada, ¡vamos a ello! Estoy durmiendo peor y es que al final el ser humano no está hecho para estar encerrado, y llevamos ya, pues no sé, meses y medio o algo así, no lo sé. Y los biorritmos del cuerpo cambian. Estoy intentando, como por las mañanas el único ratito que me da de sol es en la habitación, estoy intentando ponerme media horita con el portátil, aunque sea, para que me dé el sol directo. Esa luz a primera hora de la mañana le indica al cuerpo que es de día, y por la noche, si apagamos las luces, nos quedamos con luces muy tenues, de velas, nos quitamos pantallas y demás, le estamos dando al cuerpo la señal de que es de noche, que es momento de dormir. Y nada, yo por eso intento dejar el móvil un ratito antes, tipo 9 o así dejo de utilizar el móvil, y leo en el Kindle que no tiene luz, y bueno, más o menos, pero es verdad que últimamente no me funciona. ¿Soy de tener vajilla millones de personas? ¿Soy de tener platos de todos los tamaños, de todos los colores y demás? ¿O sois como yo que tenéis prácticamente uno de cada tamaño y punto? Cuando me independicé, no compré vajilla, mi madre me dio estos que son de Vidasoa, si no recuerdo mal, que a ella se le rompieron un montón en la mudanza y le quedaban 4 o 5 platos, me los dio, y luego estos los compré yo en Ikea. De hecho, llevo días pensando que voy a hacer lo mismo con vasos y tazas. ¿Os creéis que uso tantas tazas? Ya estamos a miércoles, hoy me he pintado un poco más el ojo porque la verdad que me he levantado con una cara de oh my goodness, sigo sin dormir bien, lo siento, es el tema de la semana, pero es que es así. Siendo muy optimista, hoy he dormido un poquito mejor que ayer, pero me he levantado con muy mala cara, así que por lo menos me he pintado un poco la raya del ojo. Son las 7 menos 10, y voy a ir preparando la ensalada porque la verdad es que tengo bastante hambre. ¡Vamos a ello! Lo primero que le voy a poner es la lechuga. Erotria le vi a Judith, de una vida feliz y fit, no sé si la conocéis, imagino que sí. Que guarda la lechuga en un tupper y con una bolsa de papel para que absorba la humedad. La verdad es que dura bastante más, de hecho esta la tenía que haber metido porque hay algunas hojas que están ya un poco pochis, pero bueno. Vale, pues le voy a echar media pechuga de pollo fría, que ya tengo hecha. La voy a partir como... Como en daditos. La verdad es que queda súper jugosa. La hago en la Kosori, en la freidora de aire caliente. La mía es de la marca Kosori, por eso la llamo directamente por su nombre de pila. Pues os quería contar, anoche me terminé el segundo libro de la trilogía de Paola Calasán, alias Dulcinea, que me recomendó una chica por Instagram. El primero se llama El día que no sé qué de... ¿Con flores salvajes? Ahora os dejaré... es que los nombres son muy largos. Ahora os dejaré... o sea, os dejaré abajo en la descripción los enlaces a los libros. Me leí el primero en día y medio. Y el segundo un poco más porque me pillé entre semana. Pero la verdad es que me han gustado mucho. Si os gustan así las novelas tipo románticas, así como actuales y demás, está muy bien, es muy entretenido de leer. Bueno, pues esto es queso gorgonzola, este lo compré en Lidl. Luego le voy a echar unas nueces. Estas son de... del porte inglés que están... se ven enteras, súper buenas. Siempre las parto, no sé, ¿vosotros las partís o las echáis enteras? Siempre las parto así, con las manos. Siempre las tengo... las tengo en un tarrito de cristal, pero es que justo estaba vacío. Así que, bueno. Mira, voy a aprovechar y lo voy a reponer. Me preguntáis muchísimo por Instagram que por qué guardo los frutos secos en la nevera. Pues bien, lo he leído varias veces y aunque hay gente que no está... hay gente que dice que sí y gente que dice que no, los frutos secos se conservan mejor en la nevera porque retrasan su oxidación. Y la verdad es que... no sé. A mí me gusta y además me gusta comerme los fresquitos y yo los guardo en la nevera. Le voy a echar calabaza. La tengo hecha, me queda este poco y creo que se la voy a echar. ¡Suscríbete al canal! Pues nada, aquí está la ensalada. Esta es mi cena de hoy. ¡Qué rica! Huele genial. Así que nada, voy a cenar. Hoy he decidido cambiar de ubicación porque he despejado toda esa parte de la cocina y la verdad que me apetece mucho con la luz de la... de la ventana y estoy muy a gusto aquí. Así que, bueno. Como al final pasamos tanto tiempo en el mismo sitio, yo creo que es importante que... que vayamos variando un poco para no volvernos lejos. Bueno, he sacado también este jamón que me queda. Que me apetece. Deja, Ära, ¿verdad? ¡Vamos! Bien, vamos a ver. ¡Vamos! 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 ¡Hola! Ya estamos a jueves Hoy voy a hacer una cena un poquito más especial y para ello es necesario sacar claras de huevo y un huevo para que esté a temperatura ambiente para esta noche Así que nada, lo he sacado ya y nos vemos en un rato Os quería enseñar que os conté ayer el tema de los libros que me estaba leyendo Mirad, este es el primero, que es El día que sueñes con flores salvajes Me gustó mucho, es una especie de típica película basada en libros de Nicolás Sparks como El viaje más largo, La última canción, Lo mejor de mí, Querido John Esos libros a mí me encantan Pues estos libros son un poco de ese estilo, ¿vale? Tienen un trasfondo como ecológico y demás que está muy bien y que te hace pensar Me lo recomendó, como dije ayer, una de vosotras por Instagram Y oye, genial, ya os digo, el primero es este, El día que sueñes con flores salvajes El segundo es El día que el océano te mira a los ojos que es el que me terminé antes de ayer Y anoche ya me empecé El día que sientas el latir de las estrellas Mirad, estas son las pelis Todas las pelis que la portada sea igual Chico besa chica chico mira chica a los ojos Me las trago todas Pues estos libros son un poco parecidos No son tan moñas Bueno, un poco Pero bueno, la verdad es que a mí este estilo me gusta bastante ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Las recetas de, ya os digo, de mi amiga Arantxa Tiene unas recetas keto y low carb brutales Vale, es esta Aquí tenéis toda la receta redactada Todo el procedimiento, los ingredientes y demás Os dejo de todas formas el enlace directo al post En la caja de descripción para que podáis seguirla Y guardar la receta ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Además como estoy empezando todavía no sé el ritmo de vídeos que voy a llevar Entonces si os suscribís y activáis las notificaciones os avisará cuando subo un nuevo vídeo Y eso es todo, hasta el próximo día Mis vecinos deben estar flipando con mis gritos ¡Suscríbete al canal!